Aleluya Yo seguiré, hacia adelante, aunque el camino del demorio es muy difícil Yo seguiré, mirando al frente, aunque el enemigo quiere detenerme Yo seguiré, confiando en Cristo, porque en la fuerza de mi vida Has prometido, estar siempre conmigo, en todos los días, en mi vida Yo confiaré, siempre en ti Yo confiaré, siempre en ti Yo confiaré, siempre en ti ¡Dieme! ¡Aquí canta de adorarte! ¡Que levanten y hay que levantarte! ¡Mi mirada de tu esposo es tú! ¡Eres mi fuerza! Yo seguiré hacia adelante Aunque el camino que recorro es muy difícil Yo seguiré mirando al frente Aunque el enemigo quiere detenerme Yo seguiré confiando en Cristo Porque la fuerza es mi vida Ha prometido estar siempre conmigo Y en todos los días es mi vida Yo confiaré siempre en ti 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 CC por Antarctica Films Argentina